¡Abre tu corazón, déjame entrar! ¡Abre tu corazón, déjame entrar! ¡Cansada me da frivolidad! ¡Abre tu sueño! ¡Adención del trigo, déjame la goza! ¡Abre tu corazón, déjame entrar! ¡Abre tu corazón, déjame entrar! ¡A Soledad, mi Señor! ¡El que comparta tus ansias de amar! ¡Dejame entrar en tu corazón! ¡Dejame entrar en tu corazón! ¡Dejame entrar! ¡Dejame entrar en tu corazón! ¡Venga a 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 entrar en tu corazón! Y no entramos por la ventana, ¿dónde entramos? Entramos por la ventana, te lo digo esta mañana Entramos por la ventana, estaba Marla y Susana Entramos por la ventana, me di que no por donde entraba Entramos por la ventana, así me gusta por donde está aquí Entramos por la ventana, no se oye de aquí arriba Entramos por la ventana, a ver el coro cuando dice Entramos por la ventana, así es la mañana Entramos por la ventana, me di que no por donde está aquí Entramos por la ventana, me di que no por donde está aquí Entramos por la ventana, me di que no por donde está aquí Entramos por la ventana, me di que no por donde está aquí arriba Contambores, 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 el canto de va a sonar Contambores, 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 el canto de va a sonar Contambores, 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 el canto de va a sonar Contambores, 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 el canto de va a sonar que tal vez que lo está bailando con tambores, con tambores con tambores el canto te va a sonar con tambores, con tambores con tambores el canto te va a sonar va a sonar si fuera del rango negro va a sonar con tambores, con tambores va a sonar con tambores va a sonar con tambores va a sonar va a sonar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Agua! ¡Arriba! 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 ¡Empe! Muchas gracias! ¡Ay! 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 Se le sube a la cabeza La fiesta ha tirado en su cama en soledad, pero llega Teresa y aquí va sin quedar, un salto se incorpora pronto a maquillar, es el momento duro del que se quiere escapar. En esa noche triste se alegrará, porque el canto pece le sube a la cabeza, en esa noche triste se alegrará, porque el canto pece le sube a la cabeza. Nadia y su amiga se preparan a pasear, que les hace la noche quita el carnaval, que te hace viviente con unos tragos de más, parece los tambores por un rumbo para bailar. En esa noche triste se alegrará, porque el canto pece le sube a la cabeza, en esa noche triste se alegrará, porque el canto pece le sube a la cabeza. ¡Va una energía, en esa noche! ¡Ay, ay, ay! Se le sube a la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Se le sube a la cabeza. ¡Porque no salgo! ¡Arriba las palmas! 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 Nadie tiene fama de quedarse hasta el final Ella se hace cuando todos se quieren llevar Detrás de las compasas resisten en el compas Solo quiere que paren, solo que paren de sonar Y en esa noche triste se alegrará Porque el canto te se le sube a la cabeza Y en esa noche triste se alegrará Porque el canto te se le sube a la cabeza Ya no hay nada que le quite el canto te Y las heridas y el dolor de aquel amor Aunque la vida le sea dura esta vez Nadie a por un momento lo olvidó Y en esa noche triste se alegrará Porque el canto te se le sube a la cabeza Y en esa noche triste se alegrará Porque el canto te se le sube a la cabeza Oye, se le sube, se le sube, se le sube Se le sube a la cabeza 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 ¡Muchas gracias!